Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar de la gente que salió sorteada para ser parte del programa Más 45, este programa que busca la inclusión de aquellas personas más 45 años justamente y que se vuelvan a insertar en el ámbito laboral, con capacitaciones y todo un programa muy interesante que ya se viene implementando desde ese tiempo y que ahora tiene a 100 nuevos beneficiarios y beneficiarias que resultaron seleccionados en el sorteo de la Lotería de Córdoba este pasado lunes y que, si no me equivoco, a partir de la próxima semana ya empiezan las actividades. Iván Rossi es el secretario de Trabajo y ya está en línea con Punta de la M. Iván, buen día. ¿Cómo le va? Paula, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por el contacto. Bueno, queremos conocer un poco más de esto, que siempre es una buena noticia la posibilidad de volver a insertarse en el ámbito laboral y capacitándose, ni más ni menos también. Así es. El programa Más 45 es un programa de práctica laboral que tiene por objetivo la posibilidad de reinsertar a una franja etaria Más 45, que muchas veces tiene dificultad, si está en un periodo de no tener empleo, está en dificultad de reinsertarse. La intención de estos programas es acompañar estas posibilidades. Es la quinta edición del programa Más 45 y, como bien dijiste en la introducción, el día lunes, por Lotería de Córdoba, se sortearon los 100 beneficiarios de un total de 175 inscriptos habilitados. Hubo una buena demanda, pero bueno, estos 100 lugares son los que ya en el día de ayer se publicaron en la página del gobierno y también en el día de ayer nos hemos comunicado personalmente con cada uno de ellos que ya, en el transcurso de la mañana, están haciéndose presentes en la secretaria para completar trámites, digamos, administrativos y ponerse ya en práctica plena del programa. También agregaste que la semana que viene está el inicio de la capacitación que va a ser en el Garcón Blanco, en Andino y en Punto Digital. Ahí van a ser los dos lugares. Durante el mes de octubre está la capacitación y el primero de noviembre se inicia la actividad de práctica propiamente. Bueno, entonces repasemos. Es un mes de capacitación, Iván, y cinco meses de la práctica profesional. Así es, un mes de capacitación, cinco meses ya en el lugar de trabajo y aquí la oportunidad entonces que esta persona, que va a formar parte del programa, pueda mostrar lo que seguramente todos vienen a buscar, que es la posibilidad y por ello el compromiso, el cumplimiento, algunas puestas en valor de esa franja etaria, que es la experiencia, seguramente ya han participado de trabajos anteriores, el conocimiento de distintas tareas y sobre todo el compromiso, sabiendo que en estos momentos es complicado esta altura, digamos, de la edad, debo decirlo, por ahí es complicado que se abra una posibilidad y por tanto redoblen el esfuerzo de compromiso y de cumplimiento para poder tener esa posibilidad cierta de quedar en el lugar con esa tarea, con ese trabajo y ser incorporados. Claro, bueno, siempre está la esperanza. Más allá del contexto socioeconómico, siempre es bueno la posibilidad de estar en actividad, ¿no? Más allá del programa que pueda ser temporal. Que es por seis meses. Me gustaría que me cuentes, Iván, en qué consiste la remuneración. Por la capacitación también se percibe un monto mensual, por un mes. Así es. La remuneración en los cinco meses de la actividad propiamente es de 28 mil pesos. Esto va a cuenta del gobierno municipal y por el mes de capacitación es un monto menos, 14 mil pesos durante estas semanas que van a tener distintos temas como para reforzar alguna temática que se está demandando en estos momentos. Y después ya la actividad propiamente. Este programa viene a formar parte de un conjunto de programas que está trabajando la Secretaría con esto de intentar abrir oportunidades. Tenemos nosotros la administración operativa de programas del Gobierno Nación, que es de empleo joven, para personas de 18 a 24 años. También hay un programa que está direccionado a la posibilidad de práctica a personas con discapacidad. Y trabajamos con el programa GENERAR, que es un programa que tiene como característica el direccionamiento hacia dónde van las prácticas, que es hacia el sector de la industria, y tiene también el direccionamiento a quienes estamos convocando para esas prácticas, que son personas formadas en secundarios y terciarios técnicos, o que hayan tenido alguna experiencia en la rama de la actividad de industria. Por tanto, como te digo, cuatro programas puestos en marcha desde el Gobierno que tienen por objetivo vincular partes. Estamos en un momento donde hay demanda de empleo. El sector de la producción está en un momento de recupero. Esto lo sabemos porque nos reunimos con las cámaras, sobre todo dentro del programa GENERAR, que está direccionado al sector industria, y nos manifiestan de que hay demanda de empleo. Así que, con estos programas, enfocados a distintas temáticas, cada uno con su particularidad, se busca desde el Gobierno acompañar y generar estas posibilidades, vincular las partes para que, finalmente, la posibilidad de una reinserción de puestos generales de trabajo. Claro. Bueno, es un trabajo constante con la ayuda de programas municipales, provinciales, nacionales. Y en ese sentido, hace poco se conocía, Iván, el índice de ocupación, que había bajado de desocupación, que había bajado en Río Cuarto. ¿Hay números oficiales al respecto o de subocupación? ¿O cómo se lee desde la Secretaría el trabajo en manos de estos programas? Es como una subocupación. ¿Pero cómo estamos en Río Cuarto en cuanto a la ocupación plena? En Río Cuarto, de acuerdo a los datos oficiales que tomamos, son los de INDEC, que además, el conglomerado de Río Cuarto, forma parte de la medición. Y para dar números de referencia concretos, más allá de porcentual y demás, para que se entienda, estamos en un orden de desocupación de unas 6.000 personas. Y hay otro tanto que busca otra tarea, además de la que ya tiene. O sea, no son personas desempleadas, pero que no les es suficiente el trabajo que tienen. Esto también tiene que ver con los problemas de la economía, los macroproblemas, la macroeconomía. No es mi especialidad, pero todos sabemos que la inflación juega un papel muy complejo en el poder adquisitivo. Entonces, se puede tener trabajo, pero puede no ser suficiente el ingreso de ese trabajo. Y entonces, hay mucha, ha aumentado la búsqueda de personas que con trabajo buscan otro. Y como te digo, la desocupación está en el orden, para dar números redondos, esto es redondo, para dar una referencia de unas 6.000 personas. Entonces, creemos que Río Cuarto es una ciudad que tiene un gran potencial en su circuito económico, en una región con mucho potencial para la producción, para el desarrollo. De nuevo, el sector de la producción se encuentra en un buen momento de producción y nos anienta escuchar, como te decía, de parte misma de los empresarios, de las cámaras, que están necesitando mano de obra, están necesitando empleo. Por tanto, nuestro objetivo es reforzar la conectividad. Sabemos que hay mucha gente que está buscando empleo y sabiendo que hay demanda, que se necesita un puesto de trabajo. Entonces, los programas son cuando se activan, fundamentalmente, en la conectividad. Entre quién busca el empleo y quién necesita un puesto de trabajo. Bueno, y en ese sentido, la marca Origen fue por ahí también, ¿no? En la búsqueda por parte del municipio, con Origen, y el acercamiento entre empresarios. Bueno, también es una forma de salida y búsqueda laboral, de puestos de trabajo. Sí, la relación público-privada tiene que estar siempre, porque cada una de las partes tiene algo para poner arriba de la mesa en el intento de esa mejora, y hay que estar conectados permanentemente con el sector privado, porque tienen su realidad del día a día, que nosotros necesitamos conocer, digamos, nuestros territorios, por eso nos gusta salir bastante y visitar los lugares, visitar las fábricas y lo hacemos. Escuchamos a sus propietarios, escuchamos cuáles son sus demandas, las dificultades. Nos traemos de allí ideas o sugerencias o necesidades que después las trabajamos e intentamos ponerlas en marcha. Próximamente vamos a tener una expo empleo, será a finales del mes de noviembre, donde vamos a hacer una gran convocatoria a las personas en general, o sea, no hablo solo de jóvenes, hablo de personas que estén en búsqueda de empleo, vamos a invitar a los colegios, a los centros educativos, que también los estamos visitando, sobre todo los técnicos, los que tienen formación técnica, para ponernos a disposición del sector privado, que también muchas veces tienen dificultad de encontrar ese perfil, como quien busca empleo, tiene dificultad de encontrar su empresa. En esto estamos participando mucho y estamos teniendo buenos resultados. Bien, estamos hablando con Iván Rossi, el secretario de Trabajo del Gobierno de Río Cuarto, acerca del sorteo del programa Más 45, que ya está disponible en la página del Gobierno. ¿No se puede conocer el listado, Iván? Sí, así es. Uno se puede conocer a través del número de documentos, ya que hay información que no podemos publicar, que es propia de las personas, pero se ingresa y con el número de documentos del postulante, de quien se anotó, le va a salir si ha sido beneficiario del programa, si está en condiciones, tiene que acercarse entonces a la calle de Buenos Aires 535, y allí vamos a completar toda la parte administrativa para que la semana que viene ya no más se ponga en marcha con la capacitación. Bien, en el galpón blanco. Muchísimas gracias, Iván, por la nota. Bueno, muchas gracias por el interés y a nosotros siempre es necesario que esto se conozca públicamente. Estamos trabajando fuertemente con el tema empleo. El Gobierno tiene una decisión de participar en esto de qué se necesita en el empleo en Río Cuarto y a dónde va el empleo en Río Cuarto, así que agradecemos el acompañamiento de ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego. Buen día, gracias. El Secretario de Trabajo de Gobierno de Río Cuarto acerca de este programa y otros más también que ya vamos a estar difundiendo a fines de noviembre, un programa especial sobre empleo que ya vamos a difundir más detalles en las próximas semanas. Vamos a hacer una breve pausa y en un ratito más Puntal AM está lloviendo en la ciudad de Río Cuarto. ¡Gracias por ver el video!